¿Ya está grabando los chocos? Hola, para toda la gente de Bolivia, yo soy Estefanny Brilli, chores, putalema, coño, de Cronembolsation, para la país, para Noticias P.A.T., para todos ustedes, reportando desde la Casa Blanca, aquí es de White House. Lo que pasa es que no están dejando aquí los chocos, los pacos, de entrarse. Ahí están los policías, no dejan de entrar. Aquí vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Puedo? ¿Francés? ¿Hola? ¿Francés? ¿Y el otro? ¿Puedo hablar, Francois? ¿Francés? ¿Francés? ¿Sí? ¿Puedes hablar inglés? ¿No? ¿Español? No, inglés, más inglés. ¿Inglí? Yo soy Estefanny Brilli, de Santa Cruz, Bolivia. ¿Conoces Bolivia? ¿No Bolivia? ¿O no? En el mapa. En el mapa. Usted tiene que ir a Chocos, es una belleza, Bolivia. Esa hermosa, es beata, Bolivia. ¿De unos lugares? Beata, 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 beata. Beata, 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 beata. Como yo. En los dedos. No están, no están, no están, no están, no están, no están, no están. O sea, no están, no están, no están, no están, no están, no están, no están. O sea, no están, ¿qué, no están? Tienen kilómetros con ese tráiler y justo lo vean. ¿Se te ha venido el cuarto? O sea, no se he venido el cuarto. ¿Qué, no, se han venido el cuarto? ¿Lo mató la mano? ¿Dónde estás? ¡Germany! ¡Germany! O sea, Alemania ¿Dónde estás? De Francia De Francia ¡Mierda! Alemania, Francia, Bolivia ¡Mierda! ¡Chocala choco! ¡Chocala! Una belleza ¡Dos chocales choco! ¿Oye? Te vas a... You're gonna say goodbye Yeah Like me Chao choco Say... Chao choco Chao choco Au revoir Chao choco De nuevo Chao choco No es Chaco Choco 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 Chao choco Chao choco Chao choco Chao choco Veniste para acá Thank you very much You're welcome Aquí es el... The White House Entonces nos despedimos Porque hay... Hay alerta Alerta Le cuento para toda la gente La noticia Alerta internacional Por lo que pasó así Andes en Siria Todas esas cosas Yo no le entiendo a esa burera Pero bueno, hay por eso Tolingo Lleningo es Paco Está aquí el... La Casa Blanca Entonces por eso Antes que me saquen allá Los chocos Yo me despido Para todos ustedes Un beso muy especial Desde Washington D.C. Reportando desde La Casa Blanca Estefani Brigitte Chores putarema coño De Cronembolsechon Chao choco He 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 he